Chicos, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, en el video hablaron de las vocales. ¿Y saben qué vocal soy yo? ¿Sí o no? Pues les cuento que yo soy la vocal E. A ver, ¿todos en casa? E. Muy bien, y les voy a contar un poco sobre mí. Para eso tienen que estar muy atentos, ¿sí? Sí, muy bien. Chicos, hoy vamos a aprender la vocal E. Y aquí tenemos la vocal E mayúscula y la vocal E minúscula, ¿sí? Ahora vamos a aprender cómo dibujamos la vocal E mayúscula, ¿sí? Tú en cajita también lo vas a revisar, ¿verdad? Muy bien, a ver, con nuestro plumón verde, vamos a hacer esto. Vamos a atrasar una línea hacia abajo y paramos ahí. Luego hacemos otra línea hacia la derecha, muy bien. Luego otra línea hacia la derecha, ¿sí? Y otra línea hacia la derecha. Y ya tenemos nuestra vocal E mayúscula. Ahora tú la vas a realizar, ¿sí? Muy bien. Pero también tenemos a la vocal E minúscula. ¿Quieres saber cómo se dibuja la vocal E minúscula? ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos descubriendo, ¿sí? Comenzamos por aquí. Vamos subiendo, 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 subiendo y damos la vuelta. Bajamos, 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 bajamos. Y ya está nuestra vocal E minúscula, ¿sí? También la vas a dibujar en casa, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos la vocal E mayúscula. Y con nuestro plumón color rojo vamos a seguir dibujando. A ver, bajamos, bajamos. Una línea a la derecha, otra a la derecha y otra a la derecha. Ya tenemos nuestra local, el núcleo, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Bajamos, 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 hacia la derecha, derecha, la derecha, la derecha. A ver, vamos a terminar aquí también.